La infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, y su marido, Iñaki Urdangarin, se dieron cita en el edificio de la Escuela Balear de la Administración Pública de Palma, en Madrid, donde continuará el juicio del llamado caso NOS. La infanta Cristina será juzgada como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales en el llamado caso NOS, en el que se enfrenta a peticiones de ocho años de cárcel. A su vez, su marido, Iñaki Urdangarin, se enfrenta a peticiones de pena de cárcel de entre 19 y 26 años. El juicio inició el 11 de enero pasado en Palma de Mallorca, en el Mediterráneo español, contra 18 personas por presuntos delitos de corrupción. En este caso, Urdangarin y su ex socio Diego Torres son los principales acusados al encabezar el Instituto NOS, dedicado a la Organización de Actividades Deportivas y a través de las que se realizaron operaciones que dieron lugar a estos delitos. Los delitos por los que se les acusa son malversación de fondos públicos, fraude a la Administración Pública, falsedad documental, prevaricación y fraude fiscal. Con información de Adela Maxuini e imágenes de Juan Carlos Rojas, corresponsales en España. Notimex.